También recordando un día muy particular, cada 25 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca del respeto hacia las personas de talla baja y su derecho a la inclusión específicamente. Bueno, vamos a estar hablando de esto y por supuesto también vamos a estar hablando de lo que va a estar sucediéndose en el Estadio Cubierto Marinas Argentina, será el sede del primer Mundial de Fútbol Talla Baja. Estamos en comunicación para hablar justamente con Ángel Yelpo, a quien agradecemos muchísimo la deferencia de atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Alejandro Drescher lo saluda desde Diario 6. ¿Cómo está usted? Hola Alejandro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, un Mundial de Fútbol aquí justamente, nada más y nada menos. Realmente digo por allí, muy importante, más allá del deporte, para visualizar toda la situación. Es así, ¿no? Exactamente, va a ser el primer Mundial que se va a realizar acá en Argentina. Es el primero por el tema que recién, como recién se organizó, digamos, donde salió todo fue acá en Argentina, por eso va a ser el primer Mundial, acá como somos los pioneros. Tal cual. Bueno, a ver, están caras los sentimientos del fútbol también, digamos, la Argentina, ¿no? Exactamente. Y más que venimos con la selección mayor que viene ganando la Copa América, la finalísima y la Mundial. Nosotros venimos más o menos paralelo. Nos faltaría esta, que no la quiero nombrar para quemarla. Tal cual. Es cábala, es cábala. Bueno, realmente digo, algo muy 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 bueno, tanto para ustedes como también para la gente, ¿no? Que por allí, y esto yendo un poco al ámbito del día a día, del trabajo, de la sociabilización, porque por allí también nos fijamos mucho en que sean ciudades directamente, a ver, que se puedan adaptar a distintas personas, pero muy pocas veces tenemos esa deferencia de adaptar a personas de talla baja. Incluso hasta en el diseño mismo de las casas es una realidad de esto. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, yo, gracias a Dios, en mi caso no tuvimos que adaptar nada. Siempre yo me, como decimos todos, nosotros nos educamos a ustedes. Entonces, para nosotros es ya algo normal, pero lo bueno es que estamos haciendo ver a la gente que somos iguales que ustedes, los únicos que tenemos unos centímetros menos, que podemos hacer lo mismo, pero siempre buscando la forma para hacerlo. Eso no pasa, digamos, algo que para nosotros es algo común. Lo vi allí, lo vimos al Papa, por así, en algún momento. Contame esa situación un poquito. ¿Cómo llegaron? Sí, el año pasado fuimos a jugar la Eurocopa a España. Después de terminar el torneo, nos había invitado ya el Francisco. Ya hace como tres veces nos invitó, la tercera era la vencida. Y bueno, fuimos al Vaticano, estuvimos ahí charlando con él, fue algo maravilloso, que es uno de los mayores del mundo, digamos, lo tenemos allá arriba y conocerlo fue algo maravilloso. Ángel, me imagino que siempre en cuanto a selecciones, a equipos de fútbol, digo, hay referentes. ¿Cuáles son un poco, digo, referentes mundiales, no? Que por allí, digo, uno mira, dice, mira, el club aquel, digo, por allí, Argentina es un referente en fútbol, lógicamente, pero cuando uno mira, mira, por ejemplo, el club Barcelona, mira referentes. ¿Cuál es el referente, justamente, Ángel, de tu equipo y tuyo específicamente? Bueno, el referente es el capitán, el 10, Facundo Roja, que le debemos mucho, gracias a él, hoy en día podemos compartir el deporte, que es algo que siempre soñamos jugar al fútbol, que, bueno, él fue el creador, que era con corrientes, y gracias a él, digamos, hoy en día podemos cumplir nuestro sueño, que es jugar un mundial. ¿Son de distintas partes de la Argentina y mayormente de Buenos Aires? Sí, sí, somos del resto del país, desde allá abajo hasta allá arriba, desde Dallia Negro hasta Misiones, tenemos todo cubierto, sí, sí, por eso se nos complica para entrenar, así que una vez al mes no juntamos. ¿Y cada uno practica luego en su club o cómo hacen? Exactamente, cada uno se tiene que entrar por su cuenta en su provincia, y después cuando nos llama el DT, ahí nos ve cómo venimos, si venimos avanzando, venimos mal, y bueno, y ahí va. Así es. El plazo se sigue. Entonces, ¿cuál? Ángel, ¿cuál es el club ahí que te alberga en tu ciudad? Bueno, yo entreno por mi cuenta, entrenaba en el club Peñarol, de Paraná, futsal, y bueno, pero después, siempre por mi cuenta, por el tema de que no hay muchos chicos con la misma... ¿Cómo se llama? A ver, no me va a salir. ¿Con tu misma talla? Sí. La misma talla, por eso, digamos, entré con mis amigos, que jugamos fútbol 5 toda la semana, y bueno, y yo ya estoy acostumbrado a jugar con talla convencional, así que algo normal. Ángel, ¿cómo te llevas con la sociedad? Digo, todavía nos falta mucho a la sociedad en su totalidad de aprender, ¿no? Porque por ahí también somos mucho de la boca para afuera, y de la boca para adentro somos distintos. ¿Cómo te llevas con toda esta situación en el día a día, Ángel? Bueno, gracias a Dios, acá en Paraná soy conocido, me conoce bastante la gente, siempre me... ¿Cómo llamás? Me llevo bien, digamos, ya desde chico, como decimos nosotros, que principalmente la familia, la que no te tiene que sobreproteger, te tiene que dejar. Así, día a día vas descubriendo cosas en el mundo de afuera, así que, gracias a Dios, eso es lo que me enseñó, digamos, a poder romper barreras. ¿Tenés pareja, hijos? ¿Cómo se compone tu familia? No tengo pareja, convivo ya hace ocho años, gracias a Dios este año me tocó la bendición de tener una casa propia, así que ya estamos compartiendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Digo, porque siempre es bueno tener a alguien en quien apoyarse, cuando por ahí las cosas... Más allá de que te veo re contra re súper positivo, me parece que también en algunos momentos uno flaquea, y siempre es bueno tener a alguien en quien apoyarse, ¿no? Exactamente, sí. Ella, como mi familia, siempre está, y amigos, que gracias a Dios tengo, y siempre están en las malas y en las buenas, así que... Está igual. Pero bueno. Bueno, decir justamente, Ángel, que este Mundial de Fútbol nos va a visualizar no solamente a los argentinos, sino también al mundo, como dice, ¿no? Evidentemente, este... Y bueno, ¿cómo se va a estar desarrollando? ¿Dónde se va a estar haciendo? ¿Tenés más o menos una idea? Bueno, evidentemente nos van a visitar también de otros lugares aquí en la Argentina. ¿Cómo va a ser? Contanos un poitito esto. Bueno, todavía están más o menos viendo por el tema que faltan confirmar dos países, que uno es Francia y otro es Ghana. Gana, bueno, por el tema de la frontera, si lo dejan pasar. Y Francia era, creo que, de pasajes. Bueno, arrancaría el 6 de ahora de noviembre. Y bueno, y ahí se va a ir disfrutando los partidos hasta el sábado, que el sábado sería la final. Bien. Ángel, ¿de qué jugas? Y ahora, jugando delantero, era defensor, volante por izquierda. Sí. Al choque. Y lo volvía, bueno. Al choque. Ahora... Ahora, bueno, los años van pasando facturas y bueno, hay que buscarse su lugar. Yo creo que mi lugar era delantero, me di cuenta que era... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, digo, por allí, un deporte que iguala, ¿no? Nuevamente el fútbol es un gran deporte, gracias a Dios, salva y mucho. No solamente si sos bueno o no, en el caso tuyo en particular, muy bueno. Pero digo, por ahí, a los pibes, a los jóvenes, por así, que seguramente están viendo esta nota en gran parte de la provincia de Entre Ríos, hacer algún deporte. El fútbol, el fulbito del barrio, ¿no? De atrás de la casa o en el campito, digo, a ver, más allá de la salud, también despeja la mente. Es realmente una gran herramienta contra toda una situación social que estamos viviendo también, ¿no? Sí, sí, exactamente. El deporte ayuda mucho a los chicos, digamos, con diferentes tipos de capacidad. Te ayuda, más que nada, a despejarte, a conocer gente, que eso es bueno. En un ámbito de buena persona, eso es lindo para nosotros y eso ayuda mucho. Ángel, agradecerte muchísimo esta comunicación, de poder charlar con vos. Queríamos no dejar pasar justamente esta fecha, esto en particular, de visualizar, y creo que para eso también un poco, más allá de la faz deportiva, decirlo justamente de visualizar aquí en la Argentina las personas de talla baja específicamente. Así que agradecerte muchísimo la deferencia de haberme contado un poco de fútbol. Yo no tengo ni idea ni de fútbol ni de deporte, así que justo te tocó una persona, no un periodista deportivo, pero realmente sos un capo porque la remate conmigo. Agradecerte muchísimo la deferencia. El abrazo desde aquí, desde Canal 6. Es muy amable. Gracias a usted por brindar este espacio, así que bueno, esperemos el día más o menos, el día, tener buena noticia para el país. Está igual, está igual. Y aténdenos cuando sea campeón mundial, aténdenos. Obvio, obvio, siempre se atiende a las personas que están tranquilos. Gracias Ángel, el saludo, el abrazo desde acá, es muy amable. Saludos, chao, chao. Ahí estábamos, justamente, bueno, un mundial de fútbol que se va a estar.